Hoy le doy la bienvenida a este estudio para hablar de este y otros temas clave en el crecimiento de Club Premier. ¿Cómo estás, Jeremy? Muy bien. Bienvenido. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. ¿Cómo va Club Premier? ¿Cuáles son sus puntos clave de estrategia? Mira, Club Premier va muy bien. Se fundó como una empresa apenas hace tres años. Mucha gente no sabe eso. Es una empresa que tiene dos accionistas. Uno es Aeroméxico, que tiene el 51% de la empresa, y otro es Aimea, una empresa canadiense que tiene el 49%. Y desde la fundación de la empresa hace tres años, la estrategia ha sido de crear lo que se llama un programa de lealtad de coalición. Y lo que significa eso es que nuestros miembros afiliados a Club Premier pueden acumular kilómetros en muchos diferentes tipos de comercios y tiendas donde van comprando, y al mismo tiempo pueden redimir sus kilómetros en muchas partes. Entonces, eso ha sido la estrategia que hemos ido siguiendo, y pues ha funcionado muy bien. Este año esperamos crecer a un buen ritmo de por lo menos un 10%. Si la economía va mejor, un poco mejor, pero ha tenido muy buena aceptación de los miembros. Nosotros lo que vendemos al final del día son servicios de marketing, que el concepto en sí que se vende es un kilómetro. Cada kilómetro que una persona acumula tiene un costo que vendemos ya sea, digamos, a los bancos donde acumulan la gente con tarjetas de crédito, o a las aerolíneas o a las tiendas. Y esa es una compensación que recibimos a cambio de asegurar que todas las personas afiliadas a Club Premier vayan y compran en estos servicios. Y que muestren su tarjeta o su número para poder acumular las millas. Así es. En los últimos años los hemos ido cambiando y ampliando mucho, digamos, las posibilidades de redimir sus kilómetros. Una de las cosas que implementamos hace muy poquito fue un producto que se llama Boleto Premio Siempre. Que eso lo que permite es siempre, siempre hay la posibilidad de usar sus kilómetros para cualquier vuelo de Aeroméxico, cualquier día, cualquier ruta. Eso sí existe. Se piden más kilómetros, pero se puede. Entonces la alternativa sí ya existe para la gente, para usar sus kilómetros siempre. Ahora tú puedes ir a acumular kilómetros en la Europea, por ejemplo. Simplemente llegas, presentas tu tarjeta de membresía, los swipean ahí en el cajero y te dan kilómetros. Igualmente para hasta cosas muy sencillas como cargar gasolina en hidrocina, tomar un café en Café Punto del Cielo, comprar electrónicos en Max Store, en Office Max. Todos esos lugares son donde pueden acumular kilómetros.